hola maestros bibliotecarios y familias prensa escuela el colombiano como cada semana seguimos generando ideas para usar la información de actualidad como un pretexto para la conversación en la escuela y el hogar contribuyendo al desarrollo de habilidades para la vida en niños y jóvenes esta semana les tenemos una súper invitación que esperamos que los motive para una salida pedagógica con sus estudiantes o para un paseo familiar con sus hijos los invitamos a un lugar icónico de nuestra ciudad les recordamos que el 19 de abril el jardín botánico joaquín antonio uribe cumplió 50 años de historia la vocación del jardín desde sus inicios ha sido la ciencia sin embargo no es la única forma en que los medellinenses se relacionan con el lugar también ha sido un espacio de encuentro y esparcimiento escenario de fotos de 15 años pícnics y primeros besos cuando se pregunta sobre el primer recuerdo del jardín botánico lo tienen que buscar en el corazón y no en la cabeza dice su directora ejecutiva claudia garcía en la reseña un jardín botánico que abraza medellín escrita por maría antonia geraldo y publicada el primero de mayo del 2022 nos invitan a apoyar y acompañar este espacio que tanto hemos disfrutado los antioqueños no sólo paseando y haciendo pícnics sino asistiendo a muchos eventos de ciudad que se realizan en sus instalaciones y que convocan a gran cantidad de público algunos de los más visitados y famosos son la fiesta del libro y la cultura y las exposiciones de orquídeas la celebración de este cumpleaños se extenderá por un año y tiene dos eventos imperdibles en lo que resta del 2022 el 23 de junio se inaugura la exposición más importante de bromelias del país gracias a la donación del botánico julio betancur en el bosque andino se podrán apreciar más de 36 especies y se realizarán actividades académicas el 23 de noviembre en el museo de antioquia se podrán ver alrededor de 25 dibujos originales de la real expedición botánica gracias a una alianza con el real jardín botánico de madrid esta exposición irá hasta el 10 de abril del 2023 y también se acompaña de actividades académicas tomen nota de esta fecha alisten sus burrales y participen en la fiesta de nuestro jardín botánico bueno maestros bibliotecarios y padres esperamos que este sea un espacio de conversación productivo recuerden que en el blog prensa escuela compartimos ideas de trabajo con la información de actualidad también pueden suscribirse a nuestro canal de youtube prensa escuela ese y disfrutar de nuestros podcast de realidades mutantes en spotify muchas gracias y hasta nuestra próxima entrega